muy buenas tardes bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de piano y teclado básico en las clases pasadas aprendimos a la escala de do mayor su relativa a la menor y en la anterior clase el acorde formado a partir del primer grado de la escala de do mayor que era el acorde de do mayor en todas sus diferentes inversiones y con la adición del noveno grado a este acorde hoy vamos a estudiar el acorde que se forma a partir del segundo grado de do mayor que es la nota re vamos a usar notas de la escala no vamos a usar ninguna nota que no esté dentro de la escala de do mayor y vamos a utilizar a partir de re su tercer grado que sería fa re uno mi segundo grado y fa tercer grado en este caso es una tercera menor porque está formada por un tono y un semitono y vamos a buscar la quinta que es a partir de re uno dos tres cuatro cinco la quinta sería la este acorde se llama re menor formado por re fa y la al igual que el acorde de do mayor también podemos ubicar sus diferentes inversiones en este caso siendo re la nota más grave del acorde esta sería la primera inversión o la inversión fundamental o la inversión raíz la segunda inversión sería a partir de fa como nota más grave la y re y la tercera inversión sería con la como la nota más grave la re y fa entonces tenemos re menor en su posición fundamental o primera inversión segunda inversión de re menor y tercera inversión de re menor al igual que el acorde de do mayor vamos a enriquecerlo añadiendo le unos grados más en este caso vamos a agregarle agregarle el séptimo grado a partir de la nota re primero segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo el séptimo grado de re es do sería este acorde re fa la y do este acorde se llama re menor 7 y también lo podemos hacer tocando este do no en esta posición sino acá en el anterior octava esto también es re menor 7 re menor 7 re menor 7 y al igual también podemos tener diferentes posiciones melódicas de este acorde aquí tenemos la primera inversión con la posición melódica de la primera inversión con posición melódica de re y primera inversión con posición melódica de fa o también podemos invertirlo sin cambiar nuestra posición melódica acá tenemos inversión fundamental si cambiamos la nota más baja de re a fa tenemos nuestra segunda inversión o si pasamos a la nota más baja en vez de fa tocarla tenemos nuestra tercera inversión sin cambiar la posición melódica del acorde fundamental segunda inversión segunda inversión tercera inversión bueno eso es todo por hoy espero que les haya gustado no olviden compartirlo en sus redes no olviden suscribirse al canal nos vemos en la próxima clase de video tutoriales de piano y teclado básico